Matafuegos para ITV y mucho más. Visítanos en matafuegoscordoba.com y búscanos en nuestras redes sociales. El teléfono es 0810-122-0064. Matafuegos Córdoba. Somos profesionales, somos confianza. ¡Qué bien! Dos de la tarde, 37 minutos. Acá estamos en PLX 95. Uno, muchos mensajes. Se está despidiendo, se está despidiendo Gustavo Tobias. Se escucharon aplausos, se están aplaudiendo. Hay que decir que había mucho aplauso, pero también mucho abrazo. 50 años de trayectoria tiene. Para la gente que nos escucha de Buenos Aires, estamos hablando de un periodista con una carrera de 40 años en televisión. Sería como el santo Biasati de acá de Córdoba. Y hoy se despide, el programa de despedida. Muchos besos y abrazos estamos viendo en vivo. Va a traer cola, va a traer críticas, pero bueno, qué sé yo, son 50 años. Había mucha emoción. Mucha emoción, se escuchaban los aplausos. Hablando de despedida, parece que Celeste Cid se despide de la actuación. ¿Cómo? ¿Pero por qué lo decís en ese tono? Señora, niñe, niñe. Por favor. Hice una publicación media extraña donde tiró la data de que ya no va a estar más rubia. Pobre. Contarnos algo en redes sociales. Y dijo, voy por otros espacios nuevos. A para la papa. Me retiro de las novelas por un rato. ¿En serio? ¿Se va al porno? ¿Qué pasa? No sé. No sé por qué una cosa es la otra. Hay muchas opciones. Se me ocurrió en las novelas. El porro. La otra vez hablábamos del porro. Sí, puede ser. Bueno, dijo que dejaría la actuación de novelas. No, que dejaría la actuación. O quizás que dejaría la actuación por allá. Para que sufre. Claro. Actuación. ¿Conducción? ¿Por qué no? No le veo media pasta de conductora. ¿Vos qué decís? La pasta. La pasta. ¿Sabés qué me da esa chica? Muy bonita. Me da como un cabrón mujer, ¿viste? Tiene la lecha corta, capaz. Como que claro, no sé. Y hablando de despedidas, hay otra noticia muy triste. Para las que veíamos el novela. Ah, la muerte de Gustavo Guillén, que sorprendió ayer. Bueno, él estaba sufriendo... Todo tipo de despedidas. No, hablando. Es una ensalada de despedidas. Me dolió porque yo veía novelas de Sion. Claro, estuvo mucho tiempo de... ¿De acuerdo o no? Sí. ¿57 años? Sí, sí. Chiquititas. Mil millones. La niñera. En Casado con Hijos también estuvo. En diferentes formatos. Condicionados, que fue otra serie. Quiero vivir a tu lado. Somos familias y solamente vos, entre otras, que protagonizó... Mi chico churro. Gustavo Guillén. Muchos dicen que había una confusión de Gustavo Guillén y Gustavo Bermúdez. Porque dicen que lo ponían en el mismo lugar, pero bueno. Ah, pensé que con... Aparte con la melenita y eso se parecía. A mí me daba más Gustavo Guillén y este otro chico que está con la causa judicial. ¿Verdad? También era el binomio. El trinomio, en este caso de Artes, Guillén y Bermúdez. Viste, las mismas edades son del estilo. Un chico tan joven, además. 57 años, víctima de cáncer, estaba internado hace un tiempo y el artista era parte de dos... También, bueno, tenía dos hijos, Valentino y Bruno, eran sus dos hijos, y también Pedro. No, perdón. Es Valentino y Pedro. Porque Valentino da su Bruno y Pedro da su Bruno. El mero da su Bruno. Bueno, y lo despidieron muy sentidamente en las redes sociales a este hombre, a este actor, Gustavo Guillén, 57 años. Ay, qué joven. Pero, ¿cómo? Fue parte también de los niños. También el apellido de los niños es Dazo Bruno. Dazo Bruno, bueno, Guillén debe ser artístico. Ah, Guillén debe ser artístico. Ah, claro. Como D'Arte, que es brasilero. Ah, también. Sí, sí, tiene, creo que otro apellido. Mirá. Do, do. Mirta Legrán, claro. Mirta. Rosa María. Rosa María Suárez. Suárez. Rosa María. Ricky Martín. Rosa María. Ricardo Martín Morales. Bueno, había mucha conmoción también en redes sociales con la despedida de Gustavo Guillén, que falleció y fue la noticia ayer, sigue siendo trending topic con otros nombres, ¿no? Pero, bueno, queríamos destacarlo, pero ahí están todos los portales. Todo despedida. Bueno, yo aprovecho este momento para decirle... No, no te despedes. Por favor, no te despedes. ¿Quién se está despedida? Ay, no. Ay, amonos todos. Estás en PX95.